Muy buenas, gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez, gente, tenemos un videito de una victoria que tuve con el Panawajek Jugando con la Chainsaw, un arma bastante buena, la verdad que yo ya les traje el canal La verdad, la clase está chula, se la suelo recomendar, la verdad que usenla bastante Ya saben, gente, denle like, gente, compártelo, suscríbanse, compártelo con todos sus amigos, gente Síganme en Twitter, gente, que es donde yo hago anuncios y todo eso, de los videos, de todo eso La verdad que es muy importante seguirme en Twitter, como saben, también en Instagram y todo eso Tienen todo en la descripción, gente, hasta cómo jugar conmigo, gente, así que nada, gente Les dejo aquí la partida para que vean cómo quedamos con Panawajek, nada Y hasta la próxima Gente, aquí, en la tienda Ah, es fácil ¿Hay uno más atrás? No, va casualidad, me está tapando hasta baño Ahí, voy ¿Viene un carro? ¿Viene un carro? ¿Viene un carro? Totalmente, sí Si pasa por aquí, me lo follo Foyadísimo, folladísimo, folladísimo Dispara, dispara, dispara ¿Le salí del vehículo? ¿Lo viste? Ahí está Muerto Está tocadísimo Mira qué coño estás haciendo este carajo Muerto No entendí qué hizo Se puso atrás de la vaina y está como que ¡Ey! ¿Cómo están? Aquí no me ven Total, total Y que no, aquí no me ven Tira No, vamos a tirar Cuando lleguemos a zona Guadami a la gente que hay aquí Aquí hay dos dúos Y por la zona también Que están bajando, ¿viste? Le podríamos caer primero a esto Si quieres ¿A los de arriba? Sí, es mejor Se están disparando Le caemos por atrás Ven, ven, ven Ven, ven, ven Dime dónde y los marco Y los nipeo Ahí está, 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 está caído Está caído, está caído Naldo, ¿lo puedes matar? Ya, 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 es que no estoy contigo No estoy contigo, no estoy contigo Tú me atras No, no, no lo puedes matar Está chido Naldo, lo puedes matar Marcalo, marcalo, marcalo otra vez Marcalo otra vez Está quieto Ya lo vi O tu casa, caraca Toma ¿Hay otro? No sé, no veo Tira, tira el WB Rematado, rematado No tengo WB WB lo tienes tú Destroido Muerto Buenísimo, buenísimo No sé qué hacías Este pan agachado Te lo juro No sé qué está haciendo Tampoco Ok, la gente está al frente En el rincón Recargó a Sniper Acá me venlo Tienes HDR o AX HDR Está, 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 está Estás destrozado, Ronaldo Sí, se lo vi, lo vi Ahí, ahí Otro, otro ¿Dónde, coño? Muerto Pero quedan más, ¿no? Sí, sí, sí Queda el duel de ese pana ¿Lo escucho? Está aquí adentro Tocadísimo, tocadísimo, tocadísimo Buenísimo Voy, voy, voy ¿Dónde estás? ¡Súbete, weón! ¡Ah, ni idea! Llegando la vuelta Estaba ahí, weón Llegando la vuelta Y todo enfermo Marico, lo más triste de todo Fue que yo salte para Para como agarrar cobertura Y te metió ahí Sí, me hizo un super salto Ahí y me metió en esa mierda Y yo, Marico, ¿cómo me salgo? Yo, yo dando la vuelta, loco ¿Subimos arriba? Eh, nada, niña, que la día Que abajo venga de puro campero Por eso Por la tirolina se puede subir Mira, relajadísima Ya, pero es que quiero Comprar va a ver, loco ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡No, me lo fallé! ¡Muy malo! ¡Muy malo! ¡Muy malo! ¡Suscríbete! ¡Le damos, le damos! Eh, yo me voy a poner aquí para decir... ¡Viene Nando! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Lo vi, lo vi, lo vi! ¡Lo veo! ¡No tengo cobertura! Muy malo, muy malo, muy malo ¿Me lo di? ¿Me le di? Sí, escudo uno ¿Se fueron o qué? No, no, siguen ahí, siguen Lo que pasa es que uno usa crasher ¿Me reventó? ¡Uy, me reventó, me reventó, me reventó, me reventó Me curo Posiblemente no rollean, ¿oíste? Posiblemente, es que tienen que rollear Marico, me tiene muy jodido el de la sniper ¡Muerto uno, muerto uno! ¡Uno, muerto uno! Voy, voy, voy Muerto esto Colátira Buena, 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 buena Marico, el de la sniper Me tiene muy foco No podía hacer nada ¡Corre, corre, Naldo! ¡Corre, corre! Que la zona nos mata Ah, no, nos mata, nos mata Necesito ayuda, Naldo Estoy contigo, estoy contigo Están por las tiendas estas ¡Sin escudo uno! Acá, sin escudo uno Visto, visto Otro El dúo está ahí, está el dúo completo Sí, sí, vamos a darle la vuelta Los ponemos a tener de frente Espérate, espérate, espérate Tengo uno aquí Están por las tiendas ¿Están por las tiendas? Requesting recon Estoy entrando de frente ¿Oíste? Voy Funa uno en la tienda Funa uno en la tienda ¿Está rodeando? ¿Te lo mataste? No, no, no Me furaron, me furaron Me río, me río Ataca, ataca, ataca ¿Muerto uno? Te ayudo ¿Lo tienes ahí al otro? Tienes al otro ahí Muerto, muerto, muerto Buena, Naldo, buena, buena, buena Jesucristo ¿Cuántas kills tenemos? Yo tengo 6 15, 15, 15 Tenemos unos panas acá, pero no sé si estaban arriba o abajo Podríamos subir, Naldo ¿Por dónde? Por aquí Yo lanzaría igual a ver antes ¿Y si están arriba? Sí, 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 lanzaron Están abajo, están abajo, no subas, no subas Ah, yo subí Bueno, sal, 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 porque están en la calle Están aquí conmigo Voy ¿Entraron al estadio? Tengo uno Voy ¿Tienes tiro? Muerto uno Está malísimo Sí, el otro está adentro Muerto Buenísima, buenísima, buenísima Tenían, ni siquiera tenían armas propias Recetas, maldito Había un bicho que tenía la Bruken No, mano, se cerró en Farland Amo Farland, increíble Vamos, mira Mira, sí, 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 visto, visto Sí, escudo Le rompí el escudo a otro Ah, increíble Está una bala Que no veo una verga, marico Yo tampoco Yo tampoco, con el gas Con el gas no se ve una verga Naldo, yo estoy en la cobertura Hay que movernos Total No, pero no creo que no No creo que se vuelvan a asomar No creo, no creo No, no Ahí, ahí Lo viste, bonito Muerto, muerto, muerto Vente pa' acá, vente pa' acá Que tenemos la cobertura de la piedra Eso no eran ellos, oíste No, 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 no eran ellos Tú tienes pantalla, ves sacando pantalla No, 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 me dice nada Para mí que la pantalla se buggeó Te estoy diciendo que está buggeadísima Estos panas pueden estar por aquí Nosotros aquí Los vi, los vi, los vi Sí, una gente frente Disparo No Atrás, atrás, no, no, no dispare No dispare aquí, una gente atrás No, 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 no Es un disparo, me disparo Es que con esta arma no voy a disparar Si no tengo un tiro preciso Cuidado, cuidado, cuidado Estamos, estamos en cobertura Estamos en cobertura Tranquilo, tranquilo Másate por aquí, másate por aquí Másate por aquí, másate, tenemos cobertura Marico, esto fue lo mejor que nos pudo haber pasado Vamos, me la quie, me la quie, me la quie Me la quie, me la quie Me reventaron, me reventaron Si te rushé, me lo echo con el sniper Se fue, se fue, se fue, ponen, se fue Un agente al frente Lo vi, lo vi, lo vi Me curo Me lo afuñé, me lo afuñé Me lo afuñé, me lo afuñé Se dan tres timos, viste Si, el del team se fue, el del team se fue porque está solo Nos queda el team de al lado Otro al frente, uno al frente Unos al frente La verdad que lo hizo mucho más que yo Pero igualito le eché bolas con mi Ken Chainsaw Y la verdad que me pasó muy bien Y nada gente, ya saben gente Vean en la descripción Todos los pasos que tienen que seguir Para jugar conmigo Para seguirme en Twitter Para seguirme en Instagram Y el canal de Juan también está en la descripción Así que nada gente Chao, chao 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 Gracias.